Amigos de Quién, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Conoce ustedes la expresión el hombre del momento? Pues en esta ocasión, sin lugar a dudas, estamos con una representación fidedigna de tal dicho, pero además cuando ese momento se logra gracias a un trabajo que empezó desde que se es niño, pues vale muchísimo más la pena conocer un poco la historia detrás que hay de ese éxito y de esos logros que hoy están encarnados nada menos que por un actor al que conocen gracias a las telenovelas, pero también al cine y hoy has llegado a este medio que es tan interesante y tan importante como son las plataformas. Alejandro Spicer, mil gracias por estar con nosotros esta tarde y por tomarte el tiempo para platicarnos de todos estos proyectos. No, al contrario, gracias a ti y bueno, por lo que dices, de verdad lo agradezco. Alejandro, pues empecemos de lleno con este proyecto que te tiene ahora también en los cuernos de la luna, que tan fácil, que tan complicado, que tan sencillo, y que tan difícil es hacer estas escenas tan subidas de tono que vamos a ver entre tú y Maite Perroni. Es la primera vez que también vemos a Maite en un personaje de este sentido, esta química que hay entre ustedes. Cuéntanos un poco acerca de cómo se logró y cómo es también estar rodeado de 25 mil personas, 25 personas en el centro. Y tener que hacer este tipo de escenas que son además, que involucran esta química, esta conexión entre dos personas. Ya. Bueno, primero hablarte un poco del proyecto, decirte que sin duda ha sido uno de los personajes que más me han puesto a prueba. Es un personaje que era muy difícil de entender, de leer, de leer, por las cosas que van a ir viendo que hace el personaje. Me acuerdo que cuando me invitaron a hacerla, cuando me escribió Epic Menio, yo tenía poco tiempo de haber terminado de rodar el club. Y la verdad es que había terminado cansado. Habían sido meses duros de rodaje. Pero bueno, cuando leo, iba camino a Nueva York, leí los primeros tres capítulos, se me olvidó el cansancio y se me olvidó absolutamente todo y sabía que tenía que hacer este proyecto. Que era un personaje que me iba a poner a prueba y que me interesaba, ¿no? Y bueno, estoy muy contento. Y sobre lo que me preguntas, pues, claro, son complicadas. Te diría que de las cosas más complicadas que hay entre actores, por lo que hay de por medio, ¿no? Pero bueno, en el caso mío y de Maite, todo fluyó muy bien. Maite es una mujer increíble. De verdad te lo digo, increíble. Hicimos una amistad muy, muy linda. Te puedo decir que es mi amiga. Y siempre partiendo del respeto y partiendo del profesionalismo, pudimos lograr esa conexión y esa química que se puede ver ahí. Pero bueno, es cierto. Son complicadas. Hay mucha gente alrededor. Algunas veces estás con, sabes, con menos ropa de lo normal. Entonces, pero al final creo que todo fluyó. ¿Y te cuesta en ese sentido? Vamos, sé que es un trabajo. Y cuando está, que sabemos, ¿no? Cuando está justificado dentro del guión, cuando la historia también se cuenta, a partir de tenerse que desprender de la ropa, ¿no? Es importante, es parte de la historia, vamos. Pero como persona como Alejandro, ¿te cuesta trabajo quitarte la ropa? Sí, sí, la verdad que sí. La gente que me conoce sabe que soy muy pudoroso. Pero bueno, esta es una serie que sí tiene una carga erótica importante y eso surge a partir de los pensamientos, y eso surge a partir de los pensamientos, de los deseos de los personajes, que eso los lleva a hacer cosas equivocadas, ¿no? Y que terminan en ciertos conflictos. Entonces me parecía que tenía todo el sentido que sucediera y es por eso que, bueno, me olvidé un poco de ese pudor que personalmente tengo. Oye, justo hablando de esto, mucha gente quizá a través de Instagram, de las campañas que te ha tocado hoy también, ¿no? Ser parte de importantes firmas internacionales que han encontrado en ti esta imagen que están buscando. En ese sentido del pudor, ¿cómo logras dejarlo un poco atrás también? ¿Cómo explotas? Porque además, habrá que decirlo y no más permitir, la gente te considera hombres y mujeres un sex symbol, la verdad. Entonces es difícil para ti que te consideren así, que te vean. Bueno, yo... No lo superas. Ya, bueno, yo no sé. Habría que preguntarle a mucha gente para estar seguros de eso, pero en realidad... No sé, no sé, no sé. Separo muy bien lo que es mi vida, lo personal y lo laboral. Y, bueno, partiendo de ahí, yo creo que las cosas se van dando. No sé ni cómo lo hago en realidad porque sí, sí es algo que te digo personalmente, soy bastante pudoroso. Oye, en ese sentido también me gustaría preguntarte un poco, haciendo un balance, un análisis de todo esto que te ha tocado vivir. Es decir, la gente te ha visto crecer, has crecido con todos nosotros en la pantalla. No te preocupes. Has crecido con nosotros en la pantalla y esta transformación que hemos visto en ti también, a nivel personal, ¿no? De sentimientos, pero también física, ha sido bastante importante. ¿Cómo ha sido para ti esta evolución? ¿Cómo has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has luchado también quizá con momentos complicados? La llegada al cine, ¿no? Ahora las plataformas. ¿Cómo ha sido para ti todo este viaje? ¿Qué le dices a ese Alex que empezó en una telenovela que además también se catapultó como la favorita de los niños en un tiempo en donde en ese momento esa parte de la población estaba tan, tan cuidada dentro de la televisión en el sentido de ese tipo de historias? ¿Cómo ha sido para ti, Alejandro, este cambio, este proceso? Bueno, la verdad es que, bien lo dices, han sido muchos años de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y ha sido muy bonito, ha sido muy bonito darme cuenta que al día de hoy puedo llenarme la boca diciendo que he disfrutado cada paso y eso al final para mí es lo que termina siendo el éxito, ¿no? No llegar a ciertos lugares, sino saber que disfrutaste todo ese proceso. Entonces, ¿qué le diría a ese niño, joven, que en algún momento fui? Pues que nada, que haga lo que ha hecho hasta el día de hoy, disfrutar, porque no habrá mejor recompensa que esa. Pero bueno, estoy contento y también con lo que dices de la evolución, creo que estamos en un momento como actores muy bueno en el que tienes oportunidad de que tu trabajo llegue realmente a prácticamente todo el mundo y eso es increíble, ¿no? Es muy bonito estar en algún país en el que jamás imaginaste que verían un proyecto tuyo y que se acerquen y que reconozcan tu trabajo y demás. La verdad que es bonito. Así que sí, creo que me ha tocado una evolución en muchos sentidos, pero te lo resumiría en eso, en que he tenido la capacidad de disfrutarlo y eso es lo más importante. He tenido la oportunidad también de interpretar personajes muy variados, muy distintos, desde aquel en esta película en donde todos pensábamos que era el ser hijo de un narco y al final, ¿no? La gran sorpresa era que eras algo más. Y también un personaje muy interesante, gracias a Manolo Caro, que creo que se ha convertido también en una de tus herramientas y en una de tus piezas, ¿no? Y en uno de tus cómplices más importantes. Straight te permitió, quiero pensar, tú cuéntanos también, ver esa otra visión, esa vida que nunca has experimentado en el sentido de una orientación sexual distinta, los retos a los que se enfrentan también muchas veces, ¿no? Las personas bisexuales. ¿Cómo fue para ti también esta oportunidad? ¿Cómo ha sido esta oportunidad de interpretar a varios hombres y de conocer varias realidades que si bien a lo mejor no te toca vivir y experimentar en carne propia, sí las puedes vivir y experimentar a través de un personaje que es igual de poderoso e igual de importante, ¿no? Porque en un escenario no entregas todo. Pues, quiero ser honesto, yo sí creo que también he sido muy afortunado, y he tenido suerte para estar en el momento indicado, claro, me he preparado y he estado ahí, ¿no? Donde hay que estar, pero sí he tenido esa suerte de que me lleguen personajes diferentes, que como actor estás buscando eso, ¿no? Que no te encasillen, que no te lleven a un sitio. Yo sí he tenido esa oportunidad y sí me siento, la verdad, que afortunado, ¿no? Y hablando de Manolo, sí. La verdad es que Manolo, te puedo decir que, al día de hoy te puedo decir que es una de las personas más importantes en mi carrera. Yo hice con Manolo Straight y a partir de ahí surgieron muchas cosas muy buenas en mi carrera y luego, bueno, hice esta serie que aún no sale, que es Alguien Tiene Que Morir, que saldrá para finales de año. Pero no solo por el tema laboral, te diría, sino porque es un tipo al que yo sé que le puedo llamar y le puedo pedir un consejo, ¿no? Del medio, de alguna cosa laboral y personal también, porque somos muy amigos, pero hablando en este rollo laboral y va a estar ahí, me va a ayudar y ahí estamos. Y sí, es una, al día de hoy es una pieza fundamental en mi vida, en mi carrera. Yo lo quiero mucho. ¿Quiénes han sido tus grandes aliados, Alex? Para, Alejandro, para este camino, para este vivir, no nada más en el ver profesional, sino también personal, porque es gracias a los amigos, ¿no? Que también se logran muchas metas, muchas cosas. ¿Tienes esas personas que son importantísimas en tu vida hoy en día? Bueno, sin duda alguna, mi madre y mi hermano, mi madre que ha estado ahí, bueno, o sea, de principio a fin, lo pienso y me da mucha nostalgia porque ha estado en un proceso que a veces ha sido complicado, ¿no? De repente no conseguir un papel o ciertas cosas, pero ella siempre ahí con ese optimismo que yo creo que he aprendido muy bien de ella. Y bueno, mi hermano, Carlos, que también es actor, yo creo que el profesionalismo, la dedicación, la entrega, viene de él definitivamente porque he podido verlo en él en casa, cuando está en un set, lo entregado que es. Darme cuenta también que no se trata solamente de ir y de hacer tu trabajo, sino realmente de hacer un equipo, ¿no? Y de compartir con los demás y bueno, eso, esas dos personas, mi mamá y mi hermano, han sido fundamentales. Y por supuesto, pues el público, el público que veo hacia atrás y digo, wow, tantos años y siguen apoyando y siguen valorando mi trabajo, ¿no? Yo creo que serían las personas que han hecho que pueda llegar hasta donde estoy. Bueno, y te podría decir muchas más, mis amigos y gente cercana, pero bueno. ¿Qué has descubierto ahora en España también? ¿Qué tan padre es tener esta oportunidad, ¿no? Es que decías antes de que tu trabajo se ve en otros países, pero que tú tengas la oportunidad también de viajar a otros países, de conocer a otras personas, ¿no? Empaparte de otras culturas. ¿Cómo ha sido esto para ti? La serie que tienes con Cecilia Suárez, que platicábamos con ella, que también es bien profunda, ¿no? Que analiza temas bien padres y estando en Netflix, ¿no? Que te va a permitir llegar a más de 190 territorios. ¿Cómo es para ti también esta oportunidad? ¿Qué has descubierto de ti como hombre ahora que viajas? Porque viajar te da una misión completamente diferente de las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Siempre he creído que viajar te da esa oportunidad de abrir un poco más la mente, ¿no? De darte cuenta de que hay otras culturas, otras formas de pensar, etcétera, etcétera. Pero ha sido maravilloso. Yo, bueno, hicimos este proyecto y luego volví y luego otra vez estoy acá. Posiblemente este año haga un proyecto aquí y me da mucho gusto, me hace sentir, pues sí, afortunado porque porque es otra forma de trabajar, porque es reinventarte, ¿no? Es redescubrir muchas cosas, poder compartir con gente con la que jamás imaginaste que ibas a compartir como Carmen Maura, por ejemplo. Jamás me habría imaginado que iba a pisar un set con ella y que iba a tener una escena con ella. Lo veía muy lejano y bueno, son cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces planeo seguir ahí abriéndome un espacio y tratando de encontrar un lugar también aquí. ¿Cómo te recibe Europa, Alex? ¿Qué es lo que más amas de Europa y de la gente que has podido conocer allá? Bueno, a mí los españoles me caen muy bien, la verdad. Es que tienen un humor muy en específico que me caen muy bien y que ya me enamoré también de la comida española porque en México es difícil encontrar un buen lugar de comida española, pero la comida y cierta libertad que se siente, ¿no? Que yo valoro mucho. Esas serían las cosas que me mueven mucho de estar acá. Haciendo un research para la entrevista en tus redes sociales y lo platicábamos hace un minutito, no todas las preguntas que te hace la gente, la manera en la que se dirigen a ti, la manera en la que también hay muchas chicas, ¿no? Que también que tienen como esta ilusión gracias a cómo eres como persona, cómo eres como actor, lo que pueden ver en tu trabajo. Muchas de ellas también una pregunta muy intensa de cómo te conquista Alejandro Spicer. ¿Qué necesita una chica para llegarte al corazón? ¿Cómo se logra conquistarte? No, no creo que exista algo en lo que yo piense específicamente. Hay una cosa que es la química, que hay personas especiales con las cuales lo sientes y es inexplicable y ya está, no le das muchas vueltas a eso. Yo creo que no encontraría como palabras exactas para poder responder algo así. Y al igual, sí, sería raro como ponerme yo ahí algunas cosas que creo que necesito como si yo fuera porque no, porque soy totalmente normal, entonces no. Alejandro, ¿qué viene además ahora, con esta oportunidad de este estreno en Netflix? ¿Hacia dónde se abren también estos caminos? Nos decías la oportunidad quizá de hacer algo ya en España que también es bastante interesante, pero ¿con qué sueñas todavía a nivel personal y a nivel profesional? ¿Cuáles son los sueños que Alejandro todavía tiene que te gustaría alcanzar a corto plazo porque sé que pueden haber miles, pero a corto plazo ¿con qué sueñas todavía en los dos ámbitos de la vida, en lo profesional y en lo personal? Son muchas cosas, son muchas cosas, pero yo creo que sí, tengo ese sueño de de seguir ahí, ¿no? Poniéndome a prueba, redescubriéndome, aprendiendo, disfrutando, no me no me trazo exactamente objetivos, ¿no? Como de quiero estar ahí o quiero estar allá porque casi siempre que planeo las cosas suceden de otra forma y para suerte mía de una mejor forma de la que yo lo había visualizado, ¿no? Entonces trato de no plantearme mucho eso, pero si me preguntas por un sueño te diría sueño con seguir disfrutando de esta manera y seguir teniendo las oportunidades que me hacen sentir pleno, ¿no? Porque el trabajo, mi trabajo es parte importante de mi vida, es mi pasión y siempre que hay un personaje que viene a ponerme ahí, ¿no? A sentirme vivo, pues es muy emocionante. Esta cuarentena nos permite a todos, ¿no? En esta soledad que sí ha acompañado pero finalmente en estos momentos de reflexión darnos cuenta de nuestros ángeles, de nuestros demonios, hacer un recuento de lo vivido, de lo más difícil, de lo más gozoso que has descubierto de Alejandro en ese sentido, en esta soledad, que has reflexionado, cómo te has encontrado como hombre y a dónde también has visto que han sido estos momentos difíciles que te ayudaron a crecer, ¿cuáles han sido también esos momentos gozosos que hicieron en ti una catarsis para lograr todo lo que has hecho hasta ahora? Yo creo que, bueno, descubrí que, y puede sonar muy cursi pero es la verdad, que no necesitamos de ninguna pandemia, de ninguna catástrofe, de ningún mal momento para darnos cuenta de que al final estamos de paso y que el tiempo pasado es pasado y no vuelve, entonces hay que estar ahí, hay que estar en el presente y hay que disfrutarlo y también me di cuenta que sí puedo estar solo, que sí me aguanto, que sí me caigo bien, ¿no? Yo acostumbro mucho a estar fuera de casa, que sí con amigos, que sí esto y lo otro y está muy bien, pero también a veces disfruto de, disfruto poco de esa soledad, y bueno, me di cuenta que sí se puede. ¿Qué es lo que más has disfrutado y qué ha sido el momento más difícil que has tenido que enfrentar también, en este camino, en este proceso para convertirte en quien eres hoy? Si lo pudieras compartir a la gente, ¿qué le dirías? Que no sepan de ti que te hizo el Alejandro que eres hoy. Bueno, estar lejos de ciertas personas a las que quiero, por supuesto que me hicieron reflexionar, me hizo reflexionar muchas cosas y lo que te decía, me hizo darme cuenta que estamos aquí y ahora y no sabemos qué pasará mañana, entonces, a demostrar todo eso que sientes por los demás, ¿no? Y a no quedártelo ahí para después porque no sabemos qué pasará después. Alejandro, no, sin antes agradecerte este tiempo que te hayas tomado la amistia de dedicarme a estos minutos, invita a la gente de quién a que no se pierda la serie y pues todos los proyectos que vienen y que seguramente serán igual de gozosos y muchas gracias otra vez. Qué buena onda, gracias a ti. Bueno, pues nada, que no se pierda Un Oscuro Deseo por Netflix que llega el 15 de julio, deseo que la disfruten mucho, nosotros la disfrutamos también, así que ahí me estarán contando qué les parece. Mil gracias, amigos de quién, mil gracias, Alejandro, una vez más, mucha suerte y nos vemos la próxima.